¡Vamos, Kaila! ¡Vamos! 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 ¿Cuál es lo que ha acabado? Tranquilo, ¿cuál es? Finalmente, gracias. Segunda salida. ¡Vamos! ¡Esa es la buena! ¡Vamos! 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 Final de la segunda sábado. Tercera y última sábado. Tercera y última sábado. Vamos a dejar la pausa. Dile, tú me voy a hacer la hija de otro. Así que... No, me va, ¿eh? Lo ganaba. Es mi delito. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! 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 Espejillo. ¡Vamos! ¡Vamos! No, me voy a dejar el nervioso y también se han ingramado. Gracias. Gracias. Y el ganador a los puntos, en toma azul, Alberto Simón. Gracias.